Muy bien, y seguimos acá, continuamos con una diseñadora que nos trae, bueno, material increíble para contarles a ustedes, ella es Evelyn Valverde, la tenemos acá, Evelyn ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, súper honrada y súper contenta de ser por acá, como ustedes. Evelyn, cuéntenos de qué, cómo surge, de qué trata toda esta parte de diseño, cómo surge la idea, cuánto tenés en el negocio, en el mercado, cómo fue todo surgiendo. Listo, muchas gracias, bueno, tiene un poco más de dos años la marca, fue muy, qué te puedo decir, un sueño de niña, un sueño de niña que poco a poco fue surgiendo, durante un tiempo pues lo abandoné, lo guardé por ahí, sin embargo, decidí volverlo a sacar del baúl de los recuerdos y retomarlo a mis 30 y resto de años, ya con mis hijos, ya con la mejor edad, ya con mis hijos y todo, y bueno, conseguí una escuela que me encantó, una mujer que creyó en mí, como es Sonia Chan, ella una excelente maestra, una mujer espectacular, y de verdad me impulsó, fue de esa manera que presenté mi primer colección hace aproximadamente dos años en Cartagena, en un evento llamado Ixelmoa, y para mí fue el renacimiento, ese sueño de niña, el volver a creer en mí misma, por decirlo de alguna manera, el sentirme una mujer plena, una mujer llena de vidas, y los sueños por cumplir, y con un montón de sueños por cumplir, correcto, qué lindo, me encanta esa historia, me encanta conocer esta parte de nuestros invitados, porque es que le da como ese sentimiento a tu marca, tu marca se llama igual que vos, ¿verdad? Eve Valverde, correcto, me encanta, y contanos como en qué te especializas más, cuál es como tu fuerte. Bueno, mi marca es como una fusión, le llamo yo, es una, es un tipo, es una marca en la cual nos encanta lo moderno, pero siempre con lo clásico, vale decir que mi inspiración son esas mujeres de hace muchos años atrás, con ese garbo, con esta... He visto, he visto ese satín que tienen las, ahí es divino. Ahora vamos a decir las redes y van a ver todos los diseños tan espectaculares que tiene Eve, y tan bonitos como de estos clásicos, me han llamado la atención. Y contame un poquito más, esta parte de emprendimiento, qué tan difícil fue, o qué tan arriesgado hasta cierto punto pudo haber sido, como, cómo saltaste a estar en este show que nos conversaste. Bueno, yo creo que siempre hay un enemigo, y es uno mismo. Sí, definitivamente. Es tan difícil cuando empezás en esto y ves que diseñás y sacas piezas lindas, espectaculares y de todo, y la gente te dice, guau, qué hermoso, y uno, ¿será cierto? Ay, ¿será cierto que eso está tan lindo? Y empezás como a dudar un poco. Entonces sí se vuelve un poco difícil el inicio, pero una característica entre varias que tiene la marca es la persistencia. Claro, qué bien. A veces vamos a tener días en los que no creemos, pero el siguiente día vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Entonces eso es a lo que se trata la marca, de ser persistente. Yo trato siempre de enfocarme mucho en las mujeres, en hacerlas creer en ellas mismas, en decirles, mira, hay más, hay más, no todo se ha acabado, podemos intentarlo de nuevo. Y eso es lo que yo he vivido, entonces por eso puedo darte testimonio de que sí se puede. Entonces, por ahí. Me encanta. Pero es cierto, ¿verdad? Nosotras mujeres a veces nos boicoteamos nosotras mismas y no nos la creemos. Y yo creo que es muy importante eso que vos decís. Inclusive que tenés a tus clientas y darles como ese empoderamiento. Hasta decirles, bueno, con este tipo de vestuario, con este tipo de tela, es que te va a dar como, no sé, una luz especial. Y contanos acerca de eso, qué materiales utilizas y también, o sea, cómo te fue en ese primer desfile. Eso sería algo muy bonito. Sí, está bonito. Bueno, yo trato, me encantan los tejidos naturales. Trato siempre de buscar sedas, de buscar linos, trato siempre de inclinarme por los algodones. Me gusta mucho ese tipo de telas. Sin embargo, en la primera experiencia, pues sí, mucha tela se da. Pero hay una característica que tiene la marca muy especial, que son las telas pintadas a mano. Me encanta. Qué lindo, qué bonito. Siempre amé el arte desde muy niña y logré juntar, porque el diseño es un arte, y logré unir ese arte que me encantaba, el dibujo, con las prendas. Entonces, vas a ver en los inicios, muchísimas prendas a mano, y creo que es algo que me gustaría, pues, mantener. ¡Ay, qué bueno! Sí, eso. Está muy interesante toda la historia de Valverde. Y para ahorita, Navidad y estos tiempos que se acercan, ¿qué tenés como en mente o no lo vas a incluir en la colección? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene a futuro? Mira, no he pensado, no he pensado en Diciembre, no he pensado en Navidad. Sí, yo creo que como todo diseñador uno, o bueno, la mayoría de diseñadores, uno quiere proyectarse hacia el exterior, hacia afuera, mantener esa línea más internacional. Hay algunos proyectos acá a nivel nacional también, por los cuales estoy ahí trabajando. Entonces, ¿qué te digo? La marca, impulsamos mucho el aprendizaje a pymes. Ayudarles un poco, yo trato de que... Y perdón, si desvío un poco, no sé si ustedes vieron. No, 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 súper bien, súper bien. Pero muchos de los retazos, de las piecitas que quedan por ahí, son destinados a personas con alguna empresa pequeño, alguien que está iniciando. Pero más bien, muy bonito, contanos más. Mira, eso inició porque algunas personas, algunas chicas se acercaban, chicas muy jóvenes, me decían, mira, ¿qué haces vos con todas las piezas que te están sobrando? Es que me gustaría hacer que de gallinitas, que colitas, que todo lo que es este... Incluso por ahí se pedían. Entonces, por ahí empecé a donar todas esas, esos retacitos. Y hay mujeres que hoy por hoy están vendiendo, están produciendo y están llevando sustento a sus casas gracias a esto y a otras personas que yo he pedido que también aporten. Y es que es un pedacito de tu negocio, de tu emprendimiento. Y qué bonito es eso, porque uno siente que aparte de que estás dando tu aporte, ya con tu emprendimiento adicionalmente das esa milla extra a otras personas que también les va a servir un montón. Y eso me encanta, vos sabes que sí. Porque siento que el mercado nacional es difícil. Ahora que decías que, ¿verdad? Te gustaría como más irte a la parte internacional. Me imagino eso. El mercado nacional es difícil. ¿Qué sentís que le hace falta a los costarricenses para que invirtamos más en un emprendimiento como el tuyo, por ejemplo? La parte nacional se vuelve un poco difícil, más que todo por la falta de insumos. Costa Rica está pasando por un momento en el que está muy limitado. Si traes insumos de fuera, pues los impuestos son bastante elevados. Entonces, al querer colocar tu prenda a nivel nacional, pues se vuelve a veces inalcanzable para un sector de la población. No te digo que todo, pero era un sector de la población. Entonces, ¿qué pasa? Pues por ahí yo creo que el diseñador nacional se ha afectado, se ha bastante afectado. Por ejemplo, les cuento que hace poco mandé a traer unas sedas fuera. Era bastante cantidad y buscando aquí en el país solo hay un lugar que trae sedas. Solo hay un lugar. Entonces, se vuelve complicado. Es todo un reto enfrentarse todas estas situaciones porque al emprender a la hora de permisos, de sacar todas las cuestiones que municipales o gubernamentales o entidades públicas que exigen, se vuelve también todo un reto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para impulsar a esas personas que tienen el sueño pero que no lo han podido aterrizar? Bueno, yo creo que necesitamos bastante ayuda. No como diseñadora digo, ay, mira, si quiero que me regalen todo. No, 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 no. Pero facilidades. Exacto. Facilidades. ¿Facilidades en qué sentido? Bueno, las tiendas que tienen, también las telas, las empresas, pues darle alguna facilidad en cuanto a impuestos y todas estas cosas. Por lo menos para que sea más sencilla para ellos. Insumos de alta calidad, insumos que no contaminen el medio ambiente, es muy limitado. Sí. Entonces, pues por ahí para uno se vuelve un poco difícil al tener que proyectarse hacia afuera, buscar lugares que te traigan los insumos, que salen mucho más elevados. Entonces, si no averiguas bien, a veces te lo vas pagando más. Sí, claro, es todo un reto. Yo lo llamo es todo un reto, pero lo has sabido canalizar, lo ha podido canalizar y ha tenido un muy buen emprendimiento, muy bueno, hasta el momento exitoso. Gracias a Dios, así ha sido, sí. Y esto lo haces, digamos, para alguien que llegue y te pide, por ejemplo, yo quiero algo específico o simplemente llega porque vio ya en tus redes, en tu información, algo, digamos, que tengas puesto y que, ¡ay, eso me encanta! O sea, ¿cómo es que la gente llega a vos? Bueno, parte de las redes, parte de las redes, parte igual, hay para algunas personas, actividades especiales. Yo trato de no hacer dos piezas iguales, solo hay una pieza por colección, entonces, si a alguien le interesa, pues el tamaño, si se adapta a su cuerpo y todo, pues excelente. No hay otra opción en este caso, pero sí les doy un montón de alternativas más, mira, le podemos cambiar esto para que no sea igual a la otra, porque el mercado se ve cargado de eso, ¿verdad? Eso es uno como mujer, quiere siempre como ser única, ¿verdad? Que no llegue otra persona igual, ¿verdad? Entonces, pues sí trato de que las prendas sean tan únicas como somos nosotras. Pues qué lindo, me encanta, me encantó conocerte, Evelyn, ya se nos acaba esta sección, pero siempre va a ser súper lindo conocer más de vos y qué tal si nos acercamos a tus redes, ojalá que vayan y le den un like, contanos dónde te pueden contactar. Listo, muchísimas gracias. Bueno, mis redes sociales, estoy en Instagram como EveValverde7, estoy en Facebook como EveValverdeF, y también estoy en, en mi página es el evevalverde.com, y también me pueden contactar al número de teléfono, que es el 8527-8263, estoy para servirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias Evelyn por acompañarnos hoy, a toda la gente que también vio un poquito más de todo lo que tenemos para contarles.